El género romántico es uno de los favoritos para ver en el mes de febrero, gracias a la celebración del Día del Amor y la Amistad, y películas clásicas como Titanic, Diario de una Pasión o Amy Hall son vistas por parejas a lo largo del mundo, pero existen cintas que transmiten el sentimiento de amor pero de una forma un tanto particular. En el top 5 películas de romance atípicas repasaremos aquellas cintas que tienen un planteamiento diferente o bizarro, pero siguen teniendo el componente romántico del género. Número 5 Eternal Sunshine of the Spotless Mind Dirigida por Michael Gundry y protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, nos cuenta una historia de ciencia ficción en la que, con un dispositivo, un hombre decide borrar los recuerdos que tuvo de su exnovia, repasando la historia que tuvieron juntos. El inevitable destino convierte la trama en un cúmulo de experiencias que lo mejor es no olvidar. Número 4 Corpse Bride Del director Tim Burton y estrenada en 2005, cuenta la historia de Victor Van Dort, un hombre que a punto de casarse, sufre de una crisis nerviosa poniéndose a practicar sus votos en un bosque y poniendo su anillo en una rama, resultando en una boda arreglada con una mujer muerta. Lo poderoso de su apartado estético, así como las canciones, y lo extraño que resulta el desenvolvimiento de la trama, la convierten en una excelente lección para la noche del 14 de febrero. Número 3 Shape of Water De Guillermo del Toro, nos cuenta una historia de amor tan rara como excepcionalmente contada, en la que una criatura marina es cautiva en un laboratorio donde le hacen experimentos, y una de las mujeres encargadas de la limpieza se enamora de él. La ambientación, banda sonora y dirección, nos narran una historia con toques inclusivos tan hermosa como rara. Número 2 Hair De Spike Jonze, narra la historia de Theodore, un hombre solitario y roto que encuentra confort en una inteligencia artificial con voz de mujer, haciendo que poco a poco la amistad se convierta en algo más. El lenguaje visual, así como mostrar lo catastrófica y bella que puede ser la soledad, es perfecta para observarla con el corazón roto. Número 1 The Lobster De Yorgos Lantimos, tiene uno de los mejores guiones jamás escritos, al contarnos una distópica sociedad en la que no puedes estar solo, y las personas son mandadas a un hotel para encontrar pareja, y en caso de que no lo hagan, son convertidas en animales, y las personas que quedan solas, viven en los bosques, haciendo una analogía perfecta de la sociedad actual, y el romance que surge entre un par de personas que no están destinadas a estar juntas, así como un final que queda marcado en cómo llevas tus relaciones personales. Espero y les haya gustado este top, si fue así dejen su like y suscríbanse, nos vemos en la próxima.